¿Verdad? Oh, y... Hay que... No sé qué cacho No, 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 no ¿No te han comprado antes de la iglesia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te han comprado antes de la iglesia? No, no ¡No! ¡Gracias! 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 Lo comento en el video anterior, man, puso que esta el Goflop Veo un Goflop puso Goflop Goflop Ah, tu quieres jugar De ahí, pues de ahí juego Si a tu yo le gane a a Wilson y el Goflop No, no sé que Wilson vaya a... La ha ganado una, Diego No la ha ganado ni una De verdad que también salió de ahí Es que cuando te quedo una vida Te pones a hacer tu coche Vale, vale Ostras, si no se hubiera ganado, Diego Ya me tengo fe, man Creo que si con mi celular puso A ver 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 Oh, Choco comentó que eres tan ¿qué vas a hacer? espete, espete jajajajaja 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 chame, estoy de abajo no sé lo que quiero decir los pasos ooooy, ¿qué pasó? lo siento que pasó hermanos, miren que estoy disfrazado a ver que la gente le quedó arruinada que la gente le quedó arruinada que la gente le quedó arruinada y la gente le quedó arruinada a ver noo, ay Dios, que te pasa oh no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!